Hay un montón de factores limitantes, pero es que no tenemos que olvidarnos de otros factores limitantes que no están tan relacionados igual con la fisiología, como puede ser la propia psicología. En el crossfit hay mucho, mucho, mucho de mentalidad, de mental, de decir, no voy, por ejemplo, en este war a matarme en los primeros cinco minutos porque sé que voy a tener que estar 50 minutos a tope y eso no va a haber un alma que lo sostenga. O sea, creo que el punto psicológico es súper importante. Y ahora sí quiero empezar a hablar un poco de lo que ha comentado Jorge, que es el tema de la recuperación. ¿Cómo medís o estimáis esa recuperación y qué puntos crees que se deben tener en cuenta para mejorar la recuperación en un deportista? Bueno, como has comentado antes, hay factores del rendimiento que ya lo hemos hablado. Uno de ellos limitantes podría ser perfectamente el tema de entrenamiento invisible o la recuperación, como hasta ahora hemos estado hablando. Medir la recuperación, pues como te digo, quizás esa curva de recuperación de la variabilidad frecuente cardíaca que al final nos da una información de cómo el sistema nervioso parasimpático está volviendo a retomar el mando y está controlando todo lo que son los procesos de regeneración al final. Pues lo que hemos destruido, hemos creado un estado de fatiga, hemos creado una ruptura de la homeostasis y lo que queremos es renovar de nuevo y además quedarnos un poco un puntito por encima de donde estábamos antes. Al final el fenómeno de supercompensación de toda la vida. Bajo esto, lo que hacemos simplemente pues con la variabilidad la estudiamos, estudiamos también, estuvimos también un tiempo realizando una serie de cuestionarios como puede ser una rueda de la vida. No todo está girando en relación al deporte, sino también en cómo estás tú con tu familia, cómo te estás alimentando, cómo si has tenido un problema con tu pareja, si estás pasando un periodo de estrés en el trabajo. En fin, al final no somos deportistas de élite. Bueno, la mayoría no tenemos nosotros tampoco entrenados deportistas de élite y por lo tanto tenemos una vida más allá de lo que es el entrenamiento y todo eso afecta por supuestísimo a la recuperación. Como te digo, quizás uno de los más olvidados y menos valorados sea el sueño y yo siempre digo quizás porque son herramientas que son completamente gratuitas y si no nos cuesta el dinero quizás no le echamos tanta importancia. Pero ya cada vez se están sacando muchísimos más estudios que es uno de los principales factores de la recuperación en el rendimiento deportivo. Es decir, ya solamente una mala noche de sueño, primero, no solamente te cambia tu estado de humor porque ya estás de mala hostia, así hablando mal y pronto. Ya no te apetece entrenar como te hubiera apetecido tras una noche de descanso, sino que ya se están demostrando que solo una falta de ocho o ocho horas y media de sueño para un deportista de competición se está influenciando en la propia fuerza, en la capacidad de generar fuerza, de mover la barra con velocidad, de tiempo de reacción a los sprints, de tiempo de aplicación de fuerza en el suelo en deportistas de atletismo y eso al final pues deriva nuestro deporte es no puedo mantener un ciclo de barra como me gustaría de eficiente, no puedo generar cierto tipo de parámetros de V2 más que me han requerido en este entrenamiento, no puedo aplicar la suficiente velocidad de la fuerza que me están pidiendo y al final es una sesión de entrenamiento que está completamente destrozada. Entonces, llegado a eso, es mucho mejor que ese día ese deportista descanse, recupere o una sesión simplemente de baja intensidad donde nos ayude a regenerar, ¿no? ¿Algo que añadís, Pepe? No, no, es lo que ha comentado que, bueno, que al final nosotros la mayoría de las veces ya con la experiencia, no soy muy viejo pero llevo ya unos pocos de años entrenando a deportistas de varios deportes además, y la mayoría de las veces que no se rinde no es por el programa de entrenamiento y no con esto quiero decir que nosotros los entrenadores no fallemos, fallemos muchas veces, pero me atrevo a decir que más del 90% del fallo en el rendimiento y en los programas de entrenamiento, si rascamos de verdad, está en el entrenamiento invisible y no está tanto en la carga de entrenamiento, es más, yo siempre digo lo mismo, en España tenemos grandísimos entrenadores en el mundo del crossfit, he tenido la suerte de compartir muchos momentos con grandísimos entrenadores, gente que no tiene que envidiarle nada a entrenadores americanos ni a entrenadores de Francia, de Reino Unido, que son los demás que se están destacando, norte de Europa, y siempre digo lo mismo, la diferencia en que te entrene Pepe Jorge, mi amigo Ismael Montalbán o mi amigo Javi González, puede ser muy pequeña en cuanto a la propuesta de entrenamiento, siempre digo lo mismo, que se te adapte mejor a tus características, nuestra filosofía, la de uno o la de otro, es más, cómo llevas tu vida, cómo llevas tus circunstancias, cómo te cuidas, lo que va a marcar la diferencia. Muchas veces las personas cambian de programa, cambian de entrenador y lo que necesitan cambiar es su vida, es su vida y su sistema relacionado con el entrenamiento y la experiencia nos lo está diciendo y lo ha hablado muchísimamente con entrenadores, con lo que al final compartimos porque a todos nos pasa lo mismo, todos nos pasa lo mismo, todos vamos en una línea muy parecida de entrenamiento, cuando llevas un tiempo en el mundo y te has chocado tantas veces y empiezas a hablar con uno o con otro, compartes entrenamiento, charlas con entrenadores, te das cuenta que realmente, evidentemente, la carga propuesta es clave, pero hay muchas veces que el problema está alrededor de cómo puedo asimilar esa carga. Si tu cubo de asimilar carga está lleno o es muy pequeñito para echarle agua, poco podemos hacer y ahí es donde creo que es muy importante lo que nosotros hacemos con la rueda de la vida esta, que es, en definitiva, es decirle al deportista, qué haces fuera del boss y ahí vamos a ver que la mayoría de las veces hay un gran problema. De hecho, en CrossFit y no sé si la gente que escuche el podcast y si escarba un poco, verás que cada vez están creciendo más los psicólogos deportivos, los coach deportivos. Y es porque no solo el entrenamiento es clave, no solo la nutrición es clave, sino cómo gestionas tus emociones es clave. La gestión de emoción es cómo te relacionas con tus compañeros de entrenamiento, cómo te relacionas en el trabajo, cómo controlas tu ansiedad competitiva, cómo controlas tus expectativas, todas esas cosas que están ahí que nosotros los entrenadores podemos hacer relativamente poco. Podemos, evidentemente, podemos hacer mucho escuchando, hablando, asesorando, pero al final hay cosas que tiene que hacer el atleta, que tiene que hacer el atleta. Y esa gestión de la frustración cuando no me sale un evento como yo quiero. He planteado una estrategia en la que en un anra de 10 minutos quiero ir a 43 segundos la ronda y cuando llevo 5 rondas me estoy yendo a 51, ¿qué pasa en mi cabeza? Eso nosotros podemos dar tis como entrenadores, pero como te influye a ti en esa emoción en ese momento, el wow va a derivar en que te salga mejor o te salga peor. Por eso estamos viendo que hay tantos factores que influyen en el rendimiento. O sea, los limitantes del rendimiento no solo son fisiológicos y no solo son de entrenamiento. Hay tanto alrededor que es un mundo muy complejo. Entonces, creo que los atletas deberían centrarse mucho más en ese aspecto y hay veces que no tanto en el entrenamiento.